Hola, bienvenidos al capítulo 14 del tutorial para hacer una web responsive con acceso a datos Nos hemos quedado pendientes de hacer nuestra validación de usuario con email y contraseña Pero antes de eso, y para cambiar un poco el rol, porque no todo va a ser programar y meternos en fragmentos complicados, etc. Y para que nuestra web tenga un mejor aspecto de entrada ya, porque la verdad es que así da bastante pena, todo en gris, etc. Vamos a hacer un pequeño logo y al menos este slider lo vamos a llenar con dos o tres imágenes que nos vengan bien Yo, para hacer el tema de logos, lo ideal es hacer un logo vectorial, con el fin de que tengamos todo el tamaño del logo que necesitemos Pero bueno, como la idea de este tutorial en sí no es hacer el diseño gráfico de un logo, ni nada parecido Vamos a utilizar esta página web, que es una como muchas hay De acuerdo, voy a copiar aquí en info Vale Para logos Por lo menos puede dar alguna idea De como hacer un logo, por ejemplo, aquí tenéis un montón de De como hacer un logo, así como lo haga un logo de las líneas, así que ya no fer glypeo lo podemos hacer Gracias.